Siempre piensa en educación Esto es algo que yo creo que es bien importante Si escucha esto Te digo algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Cuando yo era un chiquillo a la edad de 10 Que mi madre y mi padre me hablaban a mi Si, muchas cosas en el oído me decían Cuando se es mayoría escogas una chica Procura conocerla de darle la sortija Consigue educación y piensa en el futuro Después de matrimonio sexo no trabaja En esta generación todo trabaja diferente Si tu llevas una chica en frente del padre Y le pones la sortija En el dedo la llevas a la cama para poder amarla Y te das cuenta que no está en nada Algo que mi abuelita me acordaba Que fuera a la iglesia le de gracias a Dios Cosa tu vida de una manera decente Mi madre me decía desde chico hablaba mucho Por eso ahora yo soy un rapeador Para que todo el mundo baile mi pregón Escucha Rigo Manjón tremenda educación Te digo algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Mi madre me cocinaba comida muy sana Para que yo creciera mira con el poder Como zanahoria y también lechuga Arroz con pollo y una crema de avena Y todo el mundo sabe que yo estoy en condición Para correr mira cualquier maratón Y con mi chica una buena relación Para mantener la mira con mi amor Si tu haces lo correcto nada mal pasará Si tu haces lo malo eso te regresará Por eso el señor nunca me castigará Porque lo correcto Rigo Manjón seguirá Mi mamá me decía no seas embustero Dime la verdad si te comiste el azúcar Siempre procura detener una chica Si te gusta con dos con ninguna quedarás Escucha el mensaje que te trae Rigo Manjón Te digo algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Siempre piensas positivo y adelante irás No seas malhechor no te pongas a robar Abusando de la droga a ningún lado llegará Afuera de nuestro cuerpo el diablo tiene que estar Rigo Manjón en el micrófono te viene a predicar Muchas cosas que mis padres me tuvieron que enseñar Me enseñaron como amar Me enseñaron a leer Me enseñaron como amarle a una mujer Te digo algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Cuando yo era un chiquillo a la edad de 10 Que mi madre y mi padre me hablaban a mí Sí, muchas cosas en el oído me decían Cuando seas mayoría es con una chica Procura conocerla de darle la azotija Consigue educación y piensa en el futuro Después de matrimonio sexo no trabaja En esta generación todo trabaja diferente Si tú llevas una chica en frente del padre Y le pones la azotija En el dedo la llevas a la cama para poderla amarla Y te daste cuenta que no está en nada Algo mi abuelita me acordaba Que fuera a la iglesia le desgracias a Dios Goza tu vida de una manera decente Mi madre me decía desde chico hablaba mucho Por eso ahora yo soy un rapeador Para que todo el mundo baile mi plebón Escucha Rigo Manjón tremenda educación Te digo algo que nunca podré olvidar Fueron los consejos que me dio mi papá Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.